Y unas últimas palabras en cuanto a manejo de casos refractarios, ya en esta época. Ahora ya está establecido, esto está en la guía, que pueden estar al mismo nivel cualquiera de los tres, usar un agonista respecto de tropopoietina, que sí tenemos acá en el Perú, y son tabletas, y no cuestan tanto. El rituximab también es segunda línea, y es un poco más caro. Esto sí necesita cuatro infusiones, parece, cada 21 días. Y la esplendotomía laparoscópica, ojo, laparoscópica, porque hay que tener en cuenta que sería el tratamiento para alguien que tiene trombocitopenia, y hacer una cirugía abierta trae complicaciones en el contexto de tener, aún así le trasfundan las plaquetas. Y resaltan el tema de lo que ya deben haber escuchado, que es la vacunación previa, ¿no? Por lo menos dos semanas antes de la esplendotomía, contra neumococo y meningococo y hemófilos. Pero miren, acá se recalca, como ya vieron, el pronóstico puede ser remisión hasta 60% en personas jóvenes, todavía esperar un año antes de indicar la esplendotomía, ¿no? Quizá en ese año pueda remitir, si no con corticoides, espontáneamente. No hay que apurarse, no hay que desesperarse. Igual, aún así haya trombocitopenia, debe usarse tromoprofilaxia, ¿no? Sigo viendo, ahora que he estado respondiendo a consultas de cirugía, pacientes posoperados que no le dejan tromoprofilaxia, ¿no? Por temor, ¿no? Temor al sangrado.